Digamos, yo lo que vi fue un presidente acorralado, eso fue hace un mes, un mes y medio, y seguí el caso, o sea, como un parlamento muy, bueno, no voy a dar la... digamos, muy poco popular, por muchas razones, empieza a hacer una ofensiva para acorralar un presidente para tumbarlo. Eso se llama un golpe parlamentario. Ahora uno ve por las noticias que el pueblo sale, ¿no? Hay un problema grave, una emergencia, movilizaciones, sobre todo en la parte de la sierra, que es quien votó por él, porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tumban, entre otras razones porque es de la sierra, porque es pobre. Lo que tú ves hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión, porque es que si los gobiernos de izquierda van ganando, pues la OEA tiene que cambiar. Y entonces, ¿qué mecanismo más fácil que es que tumbar gobiernos de izquierda elegidos legítimamente por el pueblo? Pasó en Paraguay, pasó en Honduras, pasó en Brasil, imagínate, cuando sacaron a Dilma Rousseff, pasó en Bolivia con un poco de muertos, entre los casos que recuerdo, el mensaje es claro, o sea, los que no pueden ganar en las urnas están tratando de tumbarlo y eso no puede ser, porque entonces el pacto democrático, que es esto que yo llamo la convención americana, el pacto democrático se rompe, si es que así pasó con Allende, cuando tumban Allende, que es un presidente elegido popularmente, cuando lo tumban a la fuerza, ¿qué siguió en América Latina? Siguieron dictaduras, millones de personas exiliadas, guerras revolucionarias, de las cuales incluso yo soy hijo de eso. Ahora pasaron 30 años, ahora está otra vez de nuevo el pueblo eligiendo a sus gobernantes para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo a sus gobernantes, ¿por qué se los tumban? ¿Por qué una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tumbe a los presidentes a la fuerza, porque lo único que está es conduciendo hacia unos niveles de violencia que pueden ser graves si no somos capaces de reaccionar, ya lo estás viendo. Gracias.